Estamos en Marbella en un paraje espectacular y muchos os preguntaréis vaya, José María, Forte, otra vez de vacaciones, una piscina, buen tiempo pues no amigos, estamos en el primer congreso internacional de fitness celebrado en Marbella, denominado SWIFT y aquí vais a poder ver masterclass tanto de Batuca, Aerobic, Aerobox, Spinning y luego también tendremos ponencias o seminarios de nutrición que voy a impartir yo personalmente en este caso y podéis también observar cómo es nuestro sector visto desde otra perspectiva que no es sólo el fitness y el culturismo propiamente dicho de competición sino todo lo que es las personas que practican fitness no directamente como competición de fitness sino todo lo relacionado con la salud, con el deporte en general y con las actividades que podéis hacer en un gimnasio creo que os va a gustar, no os perdáis de taller seguimos ¡Suscríbete al canal! Estamos con Vicente Masegosa y vosotros evidentemente diréis ¿Quién es Vicente Masegosa? Pues es el organizador del congreso internacional de fitness SWIFT organizado este fin de semana en Marbella y para conocerlo un poco primero, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días Primero, para conocerlo un poco primero saber cómo se te ocurrió la idea de organizar un evento de este tipo porque evidentemente estos tipos de eventos requieren una infraestructura un trabajo, es decir, puede ser algo de exquisiente Sí, la verdad es que tiene muchísimo trabajo se nos ocurrió porque vimos que en el sur de España había habido una carencia en formación de fitness y dijimos, bueno, pues vamos a intentar hacer un congreso ya que en Marbella hay una carencia hay una infraestructura perfecta y poder suplir esas carencias de formación pues puede hacerlo todo aquí, ¿no? Hay mucho profesional en el sur de España y seguro que íbamos a triunfar y la verdad que ha ido muy bien, gracias a Dios Entonces, lo que también en principio parecía que estaba previsto en el Palacio de Congresos Correcto Al final se ha realizado en el hotel ¿Cómo se llama el hotel? Hotel Barceló Hotel Barceló, para hacer un poco de propaganda al hotel que realmente la instalación os la recomiendo Hotel Cuatro Estrellas, es precioso ¿Qué pasa con el tema este? Pues no, es muy simple Cuando quisimos hacerlo en el Palacio de Congresos el problema era que los congresistas nos pedían un sitio donde ellos poder ducharse entre clase y clase, cambiarse ropa el cual, el Palacio de Congresos de Marbella no tiene sus instalaciones tiene unas estaciones espectaculares para hacer ferias, lo que son ferias, ferias o lo que son auditorios pero no tiene una instalación en la cual 300 personas tengan vestuarios para poder cambiarse Entonces, buscamos la idea de hacerlo en un sitio donde la gente tuviera sus habitaciones tuviera sus duchas, tuviera todo a mano y que les fuera cómodo al venir, ¿no? Porque esto no es un regreso de periodismo o de derecho en el cual el congresista se sienta y está escuchando y nada más, aquí están dando clases de porte todo el día Entonces, en clase y clase salen totalmente sudados Tienen que abrirse ropa, tienen que ducharse y esa fue la idea de cambiarlo, ¿no? Eso fue una medida que se tomó ya en febrero hace ya cuatro meses El congreso, lo que ha sido en inscripciones hemos logrado un éxito total han sido casi 300 inscripciones Hoy en día, tan como están los congresos de deporte es una barbaridad Eso nos muestra que por lo menos un trabajo en marketing bueno sí que hemos hecho Luego, el tema de la dirección es el primero que hemos hecho y sí, es verdad que hemos habido algunos fallos Uno, sobre todo, muy, muy, bastante grave pero del resto, han sido tres conguitas pequeñitas Ciertamente, Vicente, estamos de acuerdo contigo de que realmente cuando se hacen las cosas con buena intención, pero por primera vez suelen haber adversidades no previstas contratiempos que para la segunda vez seguramente no tendremos estos pero puede que tengamos otros Seguro Aquí tenemos con nosotros en este congreso a Marcelo Levin, que es un señor de Argentina que hace un enlace a la conversación más grande del mundo hace todos los años en agosto una convención donde van más de 100 presentes y 5.000 personas y bueno, él lleva aquí una semana con nosotros porque está aquí de profesor y la verdad que he hablado mucho con él y dice, llevo 14 años y cada año cuando termino digo ya no hago ni una más son todos problemas, problemas y de un año aprendes para el otro pero como tú bien has dicho cada año salen problemas que no tienes previstos cada año, cada año, cada año así que bueno el tema es analizarlo, pensar un poquito estar interiormente y bueno y seguir para adelante Bueno Vicente, desde el programa te felicitamos por tu labor ya que estás apoyando a lo que es el fitness en este caso de clases dirigidas y pensamos que bueno la buena fe siempre está presente lo has demostrado evidentemente los fallos que han podido haber las quejas que van a haber evidentemente son justas y él es organizador pero en este caso queda claro que son siempre cosas ajenas a uno mismo que evidentemente no se pueden evitar pero bueno hay que dar la cara y aquí está Vicente para darla el Congreso en particular en cuanto a asistencia puedo decir que ha tenido una asistencia bastante importante y bueno y lo que es el sitio donde se ha realizado es un sitio pues perfecto Bueno pues Vicente te despedimos del programa Cuerpos Perfectos y esperamos verte en otra ocasión cuando organizes otro evento y esperamos que tengas un poquito más de suerte aunque supongo que el balance final sería la pregunta también final ¿el balance final cuál ha sido? ¿lo volverías a organizar si tuvieras que hacerlo ahora? Claro se puede estar sabiendo la experiencia de este año claro seguro que sí seguro que sí Bueno pues esperamos verte este año que viene con esto Muchas gracias por haber venido muchas gracias ¡Soy una taza, una tetera, un ratón hondo, un cucharón! ¡Soy una taza, una taza, una tetera, un ratón hondo, un cucharón! ¡Soy una taza, 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 una tetera, tera, 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 un plato hondo, 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 cucharón! ¡Soy una taza, una taza, 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 un ratón hondo, 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 cucharón! La que cocine tu cuerpo me salsa y le da el movimiento a tu masa Pa' que sacudas y quemes tus grasas, no me coloques de adorno en tu casa No me uso la cocina en salón, esto se bate con el cucharón Tú eres loca con el piberón, tú te agachas y rompes tacón Soy una taza, una tetera, un plato hondo, un cucharón Soy una taza, una tetera, un plato hondo Estamos con Inma Wall Inma Wall es la primera española en competir internacionalmente en la categoría bikini Y clasificar en la final Quinta de Europa de la categoría bikini en Rusia, en Tiumen Hace una semana ¿Cómo estás Inma? Muy bien, muy bien, animada para la siguiente Primero felicitarte por tu espléndido papel, aunque me consta Que evidentemente quizá el tema de las puntuaciones no fue exactamente lo que esperábamos No vamos a dar la culpa a nadie Nosotros somos luchadores, pero supongo que ya viéndolo en retrospectiva Tienes otra vez ganas de demostrar lo que vales en la tarima Efectivamente, primer día pues lo tomamos un poco como un resultado decepcionante Pero bueno, luego lo ves de otra manera Cuando pasan un tiempo y es un quinto puesto en un europeo Que bueno, ya estar allí ya lo veíamos un logro Por lo tanto, ya firmábamos en aquel momento al principio Pues ya lo tenemos Eso es lo que cuenta, ¿no? Y los que quieran superarlo tendrán que ir primero ¿Qué tienes previsto? Porque era prácticamente el calendario de competiciones Incluso también hubo el problema de coincidir el Campeonato de España con el Campeonato de Europa Con lo cual no pudiste asistir Ya has ido en calidad de campeonato de Cataluña Bueno, presentaste a la selección evidentemente Pero ahora, ¿qué te queda? ¿Te queda algo más? Porque realmente este verano vas a dejar la dieta Bueno, ya sé lo que vas a hacer Pero explícaslo a la gente Bueno, intentaremos aguantar lo que podamos Porque yo quiero aprovechar la segunda temporada después del verano Y por lo tanto, tampoco hay que... No se puede uno dejar mucho, ¿no? El tema de la dieta Y lo próximo y que tenemos más en mente Pues el Arnold Classic, ¿no? Aprovechar este año que se hace aquí en España Un evento como este, tan importante Y que a saber cuando se vuelva a repetir Y a ver si jugando en casa Tenemos la suerte que tienen las rusas en la suya Eso es una buena... Es una buena consideración Porque desde luego, si aquí en España Vienen las rusas y también las ponemos primeras por la cara Pues va a ser un poquito ya delicado el tema Bueno, aparte de eso, también me gustaría saber Si tú tienes previsto estar mucho tiempo En competiciones de este tipo O realmente es algo que... Bueno, lo has hecho como experiencia Para coger la forma Bueno, en principio quiero aprovechar este año al máximo Y no lo sé No lo sé lo que... Cómo va a ir también esta categoría bikini Si va a seguir hacia arriba O va a ir para abajo No lo sabemos Esto es una cosa nueva Y yo si continúo será siempre en bikini Por lo tanto, hay que esperar también Que la categoría en sí Pues vaya evolucionando Y hayan competidoras Porque habían pocas este año Primera temporada Lo que sí que está claro Que vas a seguir entrenando Cuidándote Y compitas uno Como hasta ahora Pues estarás en forma Y lo que sí que a la gente Supongo Le debe despertar también un poco La curiosidad Saber si llevas unas lentillas Porque realmente Estos ojos ¿Son tuyos? Son míos Todos míos Los he pagado yo Todo es tuyo No, son míos de verdad Todo Todo es tuyo Ok, honey Yeah Mendes One more time Cosmic Let's go Let's go Ha Vamos 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 ya Vamos Vamos ya Vamos Vamos ya Hey, hey Vamos Vamos ya A la Riviera Vámonos Vámonos Hey, hey Vámonos Vámonos Hey, hey Vámonos Vámonos Hey, hey A la Riviera ¿Dónde se goza más? ¿Dónde se goza más? ¿Dónde se goza más? En la Riviera Ya sabe dónde se baila Ya sabe dónde se suda Ya sabe dónde se goza En la Riviera Ya tú sabes Se siente Mi ritmo